Bien, en el ejercicio anterior decíamos que íbamos a poner en práctica la ejecución y la manipulación de las constantes en PHP, para poder también un poquito constatar que efectivamente el contenido de una variable de una constante no puede variar en tiempo de ejecución. Aquí tenemos la declaración de una constante que se llama constante y lo hemos hecho con el método const y le hemos al final valor hola mundo. Hemos metido un echo, otra forma de imprimir el valor de variables y constantes y vamos a poner esto en ejecución. Entonces lo primero que hacemos es nos vamos a nuestro localhost que al final nos lista las carpetas que tengamos en htdocs. Tenemos las dos carpetas que tenéis en el repositorio del curso, accedemos a PHP fundamentos y nos iríamos a la de variables y constantes. Concretamente estamos en el script constantes 2. Queremos ver un poquito la declaración de constantes de una forma alternativa. Bien, aquí vemos el echo que tenemos por pantalla en la línea 5, por código en el script. Bien, esta forma es igual de válida que la de define. Por lo tanto, vemos que hemos asignado un valor a constante que pone hola mundo y hemos hecho un echo. Si nosotros intentamos hacer constante y le cambiamos el valor a dios mundo, veros cómo el intérprete de la extensión de PHP aquí ya da chivatazos. Bien, esto es importante. Os animo a que estéis atentos siempre a este tipo de indicaciones. Bien, vemos cómo hemos hecho dos impresiones, ¿verdad? Aquí hay un echo, aquí hay otro, en la línea 5 y en la línea 8. Hemos cambiado el valor de constante, le hemos puesto que ahora se llame a dios mundo y nosotros vemos hola mundo. Esto es lo que no ocurría con la variable. Mirad, refrescar, hola mundo, hola constante, hola variable. Y ahora vamos a cambiarle el valor constante aquí. A la variable vamos a hacerlo así. Que no nos vamos a liar al final. Bien, lo que me interesa es que veáis cómo, ya lo veíamos en el ejercicio anterior, la variable, si puedo cambiarla, el valor en tiempo de ejecución. La constante, como hemos visto, se queda con el que tiene. Por lo tanto, aquí vemos el echo de la constante que teníamos y el echo de la constante. Constante ha ido cambiando de la constante a dios mundo, pero nosotros seguimos viendo hola constante. Hola constante. El adiós mundo no aparece. Aquí nos falta adiós variable. Sin embargo, la variable, la hemos declarado con una variable, la hemos cambiado a adiós variable. Y en el último echo, vamos a ver, adiós variable. Bien, hasta aquí hemos visto cómo no se puede modificar en tiempo de ejecución una constante. Quiero mostraros también que el contenido de una constante puede ser perfectamente un array. ¿De acuerdo? Podemos declarar el contenido un array. De esta forma, si hacemos un vardam, por ejemplo, pues vamos a ver el array constante. Una constante de tipo array. Aquí la tenemos. ¿De acuerdo? Bien, vemos que es un array de tres posiciones. En la 0 tiene el perro, en la 1 gato y en la 2 el pájaro. Recordad que siempre los array, la primera posición será la 0 y la última será el número de posiciones que tiene, el número de items que tiene dentro, menos 1. ¿Vale? Pues tenemos 3 y queremos hacer a la última posición de la array, iremos a la 2 y tendremos paja. Vamos a verlo un poquito más también en marcha con el array. Vamos a ver si queremos acceder al gato. Nos tendremos que ir desde la 0 hasta gato. 0 y 1. Perfecto. Y ahora deberíamos visualizar en pantalla gato. Aquí lo tenemos. Nos dice que es un string de 4. Visto esto, pasamos a ver también la definición de la misma manera que veíamos en el ejercicio anterior con define de una constante que contenga un array. Cobrir un parámetro en el nombre igual, de la misma manera. Y de segundo parámetro le pasamos el array. Bien. De esta manera. Visto esto, vamos a ponerlo en la ejecución y ver que efectivamente el último que nos hace nos imprime el array. de sintaxis. Ya lo hemos solucionado y podemos visualizar el contenido de una constante declarada con define cuyo contenido es un array. Otra forma de declarar arrays y no solo en constantes es que es una forma más moderna de versiones superiores de PHP es sustituir la declaración de array así por esta forma. Lo metemos todo entre la cajita y vamos a ver que el resultado es el mismo. Esta es una forma más moderna el mismo resultado de declarar un array y a nivel de sintaxis pues también parece un poquito más escueta y queda un poquito más limpia. Os animo a que vayamos usando la declaración de arrays con este tipo de nomenclatura de sintaxis.